El ejército de Nicaragua se convirtió en una vergüenza nacional y es un títere de la dictadura, critica Paul Reitzler. El abogado Paul Reitzler, quien representó a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia en litigios internacionales y renunció al cargo por conciencia moral, criticó duramente al ejército al mando del general Julio César Aviles. El ejército de Nicaragua se convirtió en una vergüenza nacional, un ejército totalmente sumiso a una persona, a un dictador, que sirve al dictador en vez de a sus deberes constitucionales, señaló Reitzler en referencia a Daniel Ortega. Pero antes de continuar con este vídeo los invitamos a dejarnos tu like, comenta y comparte ya que así este vídeo podrá llegar a más personas y por nada no se olviden de suscribirse y si ya lo hicieron continuemos. En la década de los 80 y la década de los 90, cuando yo continuaba a servir el gobierno de Nicaragua, trabajaba yo muy estrechamente con el ejército de Nicaragua bajo el mando del general Humberto Ortega y bajo el mando del general Joaquín Cuadra. Conocía todos los oficiales más altos del ejército y el ejército de Nicaragua entonces era algo muy especial. Realmente era responsable o co-responsable con el gobierno de Doña Violeta, encabezado de hecho por el ingeniero Antonio Lacayo por la transformación democrática, la consolidación de la democracia, la supremacia de la ley, de la subordinación del ejército a la autoridad civil. El ejército de Nicaragua fue un modelo de un ejército dentro de un sistema democrático. Lo que ha pasado con el ejército es, en vez de una fuente de orgullo nacional, el ejército de Nicaragua, lástimamente, se convirtió en una vergüenza nacional. Un ejército totalmente sumiso a una persona, a un dictador que sirve el dictador en vez de sus deberes constitucionales y se ha prestado a ser un instrumento de apoyo de la dictadura en vez de un instrumento de apoyo a un sistema constitucional y democrático. Esa es una gran tragedia. Si examinamos los ejércitos en Centroamérica, en América Latina o en el mundo, el ejército de Nicaragua entre 1980 y hasta este mismo siglo, hasta hace unos diez años, digamos, era un modelo de profesionalismo, de compromiso con el derecho, de compromiso con la democracia. Era un activo nacional de gran importancia. Esto ha sido perdido ahora. Este ejército, bajo su actual comandante, es nada más de un títere de la dictadura. El abogado internacionalista, que renunció a su cargo denunciando la manera en que Ortega dirige al país, consideró que el ejército se ha prestado a ser un instrumento de apoyo de la dictadura, en vez de un instrumento de apoyo a un sistema constitucional y democrático, opinó. El ejército de Nicaragua es dirigido por el general Julio César Avilés Castillo, quien en 2020 fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por su apoyo significativo al régimen de Ortega para reprimir y desmantelar las instituciones democráticas del país. Avilés, de 65 años, jefe de las Fuerzas Armadas de Nicaragua desde el 2010, fundador del extinto Ejército Popular Sandinista, EPS, es un ex larrillero que fue jefe del Estado Mayor General desde 2005, jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, 1998 a 2005, y realizó estudios militares en Cuba. El ejército ha cerrado filas con su jefe, y ha rechazado los infundados señalamientos llenos de desinformación con evidente intencionalidad política y de naturaleza injerencista en asuntos internos que sólo compete ventilar a todos los nicaragüenses. El abogado dice que Nicaragua puede tomar nuevos rumbos sólo si existiera una democracia, un sistema electoral creíble y con candidatos que brinden seguridad para una democracia plena y justicia. Bueno, el futuro de Nicaragua depende de elecciones libres y de un gobierno de leyes elegido por el pueblo. Y con un gobierno legítimo, democrático, apoyado por el pueblo, sí, se puede hacer los cambios necesarios en el ejército para que otra vez llegue a ser una fuente de orgullo para el país. Además de los presos políticos, se ve afectado por la muerte de su amigo Hugo Torres a manos de la dictadura, cuyo eran sometidos a los maltratos físicos y psicológicos dentro de las mazmorras de Ortega. El resultado del trato por el gobierno. Es cierto que tenía una enfermedad, sin embargo, con el buen cuido, con la libertad, viviendo en su propia casa, atendido por sus propios médicos, es incuestionable que hubiera vivido más tiempo. Entonces fue por hacerlo preso injustamente, por confinarlo en una cárcel, sujeto a condiciones inhumanas, que murió cuando murió. Pero yo diría que este es el caso de Hugo, que era amigo mío desde largo tiempo. Hombre muy decente, muy fuerte, muy comprometido con la revolución y con la democracia. Es emblemático, pero no hay que olvidar que los otros presos políticos que sufran tanto a manos de esta dictadura. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 likes, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!